De la reina que salga en el mes de octubre, nos vamos para República Dominicana, toda la comitiva del otro año, si Dios quiere. Entonces, pues va a ser un evento divino. ¿Estamos listos, señores directores de arriba? Vamos a ir al Miss Team Honduras Universo, que se va a desarrollar en Rotam en el mes de octubre. Así que, la nueva Miss Team Utila Universe. 2023 es la señorita Lisa Marie Morgan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!